Este año, el Índice de Percepción de la Corrupción dibuja un paisaje sobrio. La mayoría de los países evaluados no han registrado ningún avance en la lucha contra la corrupción. En la más reciente edición, el análisis de transparencia internacional indica que la corrupción no solo socava la respuesta sanitaria global a la COVID-19, sino que también contribuye a mantener la democracia en un estado de crisis permanente. El Índice de Percepción de la Corrupción mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público a nivel mundial. Este se realiza mediante la utilización de una escala de 0 a 100, siendo 0 el país más corrupto y 100 el país menos corrupto o que más transparente se muestra. Esta escala ha sido aplicada a 180 países para el año 2020, en donde dos tercios de los mismos obtuvieron un puntaje inferior a 50 sobre 100. Ahora bien, la metodología utilizada para el levantamiento de este Índice de Percepción de la Corrupción para el año 2020 es mediante la utilización de 13 fuentes de datos distintas de 12 instituciones ahora con Honduras. Haremos un ponderado desde el año 2019 al año 2020, en donde alcanzamos una nota de 26 puntos y nos colocamos en el ranking en la posición número 146. Para el año 2020 alcanzamos una nota de 24 sobre 100 y la posición en el ranking fue de 157, es decir, que caímos 11 puntos dentro del ranking. Además, Honduras desde el año 2012 al presente 2020 ha alcanzado el peor año dentro de estas calificaciones. A pesar de que en el año 2015 se obtuvo el mejor año para Honduras, donde lo catalogó en el puesto número 111, pero de 2015 a 2020 se han caído 46 posiciones dentro del ranking. Ahora hablaremos sobre tema de percepción en la región centroamericana, donde Costa Rica se ubica como el país con mayor percepción de transparencia, con una nota de 57 sobre 100. Cabe mencionar que para el año 2020 Costa Rica aumentó un punto. En contraposición tenemos a Nicaragua, que es el país considerado menos transparente de la región centroamericana, que alcanza una nota de 22 puntos. Cabe mencionar que seguido de Costa Rica encontramos a El Salvador con una nota de 36, Panamá con 35, Guatemala 25 y Honduras con 24. Ahora bien, es importante hacer énfasis en el caso de Honduras, ya que Honduras se posiciona como el segundo país en la región centroamericana con el índice más alto de percepción de la corrupción. Es urgente que en Honduras los funcionarios públicos cumplan con la ley de contratación del Estado para poder de esa forma hacer procesos de compras y contrataciones transparentes, eficientes, y eso contribuye a reducir la corrupción. Pero también necesitamos que los auditores internos puedan hacer su trabajo, pero necesitamos auditores internos que sean independientes, auditores internos capaces para poder de manera recurrente identificar acciones irregulares, poderlas advertir y poderlas corregir. Pero también se necesita compradores públicos certificados. Ya se ha hecho un esfuerzo y las instituciones públicas que lo tienen están reduciendo la corrupción. Sin embargo, lamentablemente, tenemos instituciones haciendo compras en el marco de la emergencia que no cuentan con servidores públicos certificados. La no impunidad es otro elemento. Al corrupto hay que sancionarlo. Y eso es importante, que el Ministerio Público, de manera diligente, realice sus investigaciones y se puedan sancionar en el marco de lo que ya establece la ley. Y no menos importante es la movilización ciudadana. El silencio nos hace cómplices. Cualquier acto de corrupción tenemos que denunciarlo. Hay que organizarnos, hay que movilizarnos. No podemos seguir tolerando la corrupción. Porque la corrupción mata. Y es importante, entonces, que todos nos involucremos para poder prevenirla y poder tener un país más transparente. Hemos venido diciendo a lo largo del año que la emergencia no es un cheque en blanco. Aún en las respuestas a una crisis como la que enfrentamos, los gobiernos deben respetar el Estado de Derecho, los derechos de la ciudadanía, las limitaciones que imponen las reglas constitucionales. La emergencia no justifica el abuso de poder. Y hemos visto a través de nuestras investigaciones que hay una clara correlación entre aquellos países más propensos a la corrupción, de acuerdo a nuestro índice de percepción de corrupción de transparencia internacional, y las respuestas más autoritarias frente a la crisis sanitaria.